Ya paró de llover Nos están haciendo pancakes bien ricos Mira, mira este chiquito, tiene miedo a los lluvios Y a los truenos Trabaja conmigo A mi Rafael Acarra, mira Se parece a Rafael Acarra Ay, no, para de llover desde anoche Ayer en la tarde, medianoche Jueve, llueve, 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 llueve Y viento, y viento, y viento, y viento Y trueno, y trueno, y trueno, y trueno Que esto no es normal para nosotros dos, mi amor Tener este tipo de lluvia A la mitad de abril It's not normal No es normal, es normal ¿Qué vamos a hacer? ¿No nos va a venir el diluvio? ¿O cómo se llama? La llegada del final Yo me subo al Arca de Noel A ver si la traen No importa, di que me den una first class Con cama y que tenga champaña y café Y todo eso Que venga un latte Un cafecito negro estaría bien Valentina, deja a tu hermano Valentina, como se le sube Ya, no ajustes de él Está ansioso por los truenos Y esta cabruna no ayuda Ay, que ha gustado despertarse Con el amor de tu vida al mediodía Nos despertamos a las 12 del día Luis, y cuando yo me levanto Tú siempre me exageras con una hora Nos despertamos a las 11 porque yo me desperté Bueno, Valentina no despertó Tenía hambre Y estira las cobijas Y rascuña las manos Así de que Pero ni comió la cabrona Es que ni comió, me despertó y no comió Fui y le serví de comer Quiere bajarse el cuerno ¿Qué crees que va a ser taruga? Obvio, no Tira la mano, baja el cuerno Un asunto arreglado Es que no he podido salir estos días porque está lloviendo Pues está desesperada Anoche abrió una cajita con unos Budas Ganesh, Ganesh y Patesh O como se llame Y destruyó la caja Estos son Ganesh O Ganesh Y pues ahí están los Budas Y ahora está Luis Como se despertó tarde Y con culpa Que se despertó tarde Va a ser desayuno Pancake Y en fachas Ay Dios mío ¿Qué fachas? ¿Qué pancakes son estos, baby? Son de proteína, de vainilla Son de proteína Como siempre Como siempre Baby, todo lo hago de una manera random No pones emociones hasta las... No le cambies un poquito Sí, le voy a cambiar un poquito Sal de la rutina un poco Ay, pero es enorme Por eso yo los hago enormes Para que se toman uno y se llenen ¿Qué vamos a hacer hoy, baby? Baby, me lo vas a ayudar con mi página A las 2 de la tarde Te veo en el lugar de siempre a la misma hora Ok yo tengo una cita la una y a las dos ahí te veo puntual no más tarde no más temprano no vamos a rellenar las pestañas si llegas tarde yo no te puedo ayudar te acuerdas lo de ayer luis la life display del carro 7 g l v 182 si te acuerdas y me acuerdas también de la licencia del jeep que está a ver cuál fue 7 h o v a 6 fortuna esa no me la acuerdo es que luis me está poniendo unas nuevas pruebas de memoria cuando vamos a la carrera manejando lo firmaste no 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 me acuerdo me dice que cuál es el número de licencia del carro que va adelante y tú sin poner tanta atención por lo que tracas es a captar mientras va manejando pues lo tienes que memorizar durante el resto del día y acorde al ruiz y tiene yo creo que un poquito de razón todas las cosas que ves las asocias con algo y es una manera más fácil de acordarte y yo creo que sí porque tú como asocias esa esa licencia de carro que recuerdas se fue ayer como a esta hora como acá como lo asocias como lo recuerdas nomás te lo memorizaste no tengo manera de hacer conexiones o sea por ejemplo el el jeep que vimos en el carro primero el carro pienso para cada letra esté un nombre a ver 7 no te voy a decir mi secreto lola virginia guadalupe 182 y él ok no pero yo creo que luis tiene algo de razón que lo asocio mucho yo soy bueno para los nombres a mí los nombres de la gente no creen que se me olvidan con facilidad y lugares a donde voy tampoco pero yo desde siempre desde que tengo uso de razón he asociado las cosas con un aroma con un perfume y los perfumes lo que más se te facilita se me facilita con perfumes correcto pues más o sea algo que te atrae me atrae los perfumes y yo veo a usted y me dice su nombre tal vez le voy a prestar más atención al perfume que a cómo huela usted ya sea que le huele a la boca que le huele a sudor a lo que huela pero voy a asociar ese 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 aroma con la persona y me recuerda el nombre por ejemplo en mis tiempos de juventud yo me acuerdo yo conocí unos unos chamacones muchos conocí yo creo que yo dejaba títeres sin cabeza payaso sin cabeza perdón cállate listabas de la soledad y lo recuerdo por su aroma había uno que olía como a cuando salen después del club con cerveza vomitada y alcohol y tabaco pero era volvía rico hay un perfume que huele así hay un perfume que conozca los y huele como prostitución se pero se llama black opium de guayaseo yo lo he tenido es algo intenso pero huele como cuando se la pasa una media noche en el club y sale a las 2 3 de la mañana con sudor con alcohol con tabaco encima y un poquito de sexo tal vez huele rico y nunca se me va a olvidar esa persona así me acuerdo quién es y cada vez que huele ese perfume como que digo y ahí está el cabrón si yo asocio todo con perfumes y ahora Luis me está reclamando y a mí con que me asocias yo no te recuerdo ningún perfume como son seriosos bien celosos pues déjenme le digo que también asocio a Luis con un perfume no con perfume porque no le gustan los perfumes como se deja ver a Luis tiene un aroma muy fuerte en su cuerpo es de piel grasa y yo ya después de tantos años como que ese olor ya me parece excitante y Luis en la almohada le queda un olor como a como a queso de cabra con ensalada capriz es como un olor raro un olor raro no huele así que es que gasto que asqueroso pero si huele como huele a humano huele a Luis a su piel natural y esa almohada se lave se vuelve a lavar y se vuelve a lavar sigue teniendo el aroma de Luis y siempre que no está todos queremos oler a Luis y vamos y olemos la almohada Tito, Luis y Valentina para recordarnos a Luis y a eso me recuerda a Luis a su olor pero es un olor muy personal de él no es algo que se pone no, no me lo ponga el otro repuesto es muy grasoso es la piel de mi padre tu papá huele también toda tu familia apesta apesta ese olor sí no no todo yo creo que sí algunos de mis hermanos algunos sí tienen un olor muy peculiar pero huele bonito ¿qué hago? yo tengo buena higiene buena higiene buena higiene es que eso no es cosa de higiene por eso no es cosa de higiene ok ¿por qué Camiluilla sigue temblando? a ver, dale la vuelta recuerdan que este suéter lo he tenido en la canasta de ropa para donar como no sé algunas cuatro veces desde que terminó el verano, el invierno y cuatro veces lo he sacado de la ropa para donar me gusta tanto este suéter que no estoy listo todavía para deshacerme de él y ya estaba a punto de llevar la ropa a donar cuando empezó a llover otra vez y este clima no es muy usual acá para esta parte del mundo o sea, aquí en abril al 10 de abril, 11 de abril pues ya está tremendo solazo y este año no mucha lluvia así de que hoy fui y lo saqué otra vez de la canasta de la ropa para donar es que quiero tanto a mi suéter que yo creo que que nunca se va a ir de mí yo creo que me lo voy a quedar para siempre forever and ever tiene una realmente estas chicas que me ponen las extensiones saben hacer muy bien su trabajo en más de un año que tengo con ellas yendo a ese lugar nunca de los jamases ay los dientes se me están cayendo nunca de los jamases me han dañado mis pestañas naturales mis pestañas naturales aún siguen estando intactas y yo creo que mejor que cuando comencé a ponerme pestañas estas son las extensiones oh my god yo me las pongo en color moca un color café mezcladas con color negro porque el color negro por si sola se va a ver muy intensa si yo no busco eso busco algo más natural pero vean eso o sea saben hacer un trabajo espectacular estas mujeres la verdad que mis respetos porque yo yo no podría hacer eso o sea tener la paciencia de estar una hora poniéndote pestaña por pestaña a todas las personas con cuidado de que no te vayan a picar un ojo con cuidado de que no vayan a dañar tu pestaña natural con cuidado de que no te vayan a poner mucho pegamento o sea es es un buen trabajo es una chinga y lo hacen espectacularmente bien yo me siento muy contento con estas mujeres realmente el lugar se llama eh amazing lashes amazing lashes es una franquicia y están creciendo o sea tremendas aquí en la área donde yo vivo hay como dos o tres ya y cada vez sigue apareciendo más por todos lados muy buen trabajo eh realmente yo no entiendo las personas bueno si entiendo las chicas que tienen miedo a ponerse o las que ya se han puesto y luego dicen es que me echaron a perder mis pestañas postizas es que mis pestañas naturales me las echaron a perder y mis pestañas naturales ya no me crecen desde que me puse extensiones saben por qué porque no van a un lugar eh adecuado un lugar donde saben ponerlas mi amigo el ruso ustedes ya lo han de conocer siempre aparece acá en los videos de vez en cuando él por no por ahorrarse unos 20 dólares fue un lugar que le costó como 20 dólares 25 dólares por ponerle pestañas postizas y que creen menos de una semana de traer sus pestañas postizas se le cayeron todas incluyendo las de él tenía plastas de pegamento por todas las pestañas era horrible pero bien dicen que lo barato sale caro así la cosa parece que ya se mejoró el día vean ya eh ya salió el solecito ya paró de llover esperemos de que siga así rico si yo tuviera que debería eh que debería recortar gastos cada mes en diferentes cosas de la vida que debería hacerlo para ahorrar un poco yo creo que uno de los gastos que yo estaría dispuesto a ya no gastar más sería en café pero no en mis pestañas o sea las pestañas y el gimnasio sería un sí o sí definitivamente ese sería un gasto que yo no podría dejar ir podría dejar ir el gasto del café el gasto de ir hacia afuera y cosas así si pero las pestañas ese gasto yo no lo podría dejar ir si en la vida hay que hacer decisiones a veces jejejeje y usted cuéntenme a ver muchachas cuéntenme Quiero saber, ¿qué gasto de ustedes, de su persona, no sé, que las uñas, que el pelo, que el maquillaje, cosas así? ¿Qué gasto están dispuestas a no sacrificar? O sea, pueden sacrificar, qué sé yo, otra cosa, pero un gasto que no pueden dejar de hacerse cada mes para su persona. Cuéntenlo aquí abajo. Vamos a ver cuáles son las prioridades de cada uno de nosotros. ¿Sale? Por ahí vienen mis peores nadas. Ahí vienen los peores nadas, los tres. ¡Ay, ternurita! Chica, 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 chica. Hola, ¿cómo les fue? ¡Halo, bebé! ¡Hola! ¡Hola, Tito! ¡Luigi! ¿A dónde se fue? ¡A la policía! ¿A dónde se fue? Anda siguiendo a mi gato. No haga eso. Oye, métete para allá que está mojado. ¡Go! Ándale, a la casa. Métese. ¿Ya miraste mi árbol? ¿Ese de flores? Mira, cómo está. Cómo han crecido. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué hermosuras! Fíjate todo esto. ¡Wow! No hace tanto que las plantamos chiquitas, ¿se acuerdan? Nada más que ha llovido mucho que ya la tierra se deslavó. Tengo que arreglar todo esto una vez que pare de llover. ¡Pero vieron estas flores! ¡Oh, Dios mío! No se enfoca. ¿Cómo les fue? ¿No llevaste bolsa y se hicieron del baño? ¡Ay, parece nuevo! ¡Ay, Valentinita! ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue, mi chiquita? ¿A dónde te llevó tu papá a caminar? ¿A dónde te llevó a caminar? ¿A dónde, a dónde, a dónde? ¡Va a tomar agua, ándale! ¡Va a tomar agua! Ándale, 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 ándale! ¡Ándale! ¡Agarra mi reporte, bebé! ¿Está donde el cuero, mi amor, a caminar? ¡Vienen fríos! ¡Around el lago! No, ¿cómo que está hasta el lago? Un poco aquí. ¿Qué significa eso? Quería que fueras más lejos. A ver, ¿cómo a dónde? No sé. ¿Cuál es Luigi? ¿Qué tal? ¿Qué tal estuvo, mi Luigi? Tito y Valentín eran sus papás. Tito y Tito y Papás. Valentina y Tito y Papás. ¿Y Luigi? Luigi está como yo. Él no hace esas cosas feas. Nosotros no hacemos esas cochinadas, ¿verdad, Luigi? Nosotros cuando nos vamos a hacer popó, aventamos flores. ¿Verdad que sí, mi Luigi? Oh, yes, oh, yes, oh, yes. Y usted cochina. ¿Usted qué hace? Sus montoncitos café. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Ya la descompusiste? Ok, eso es back to normal, ¿verdad? No sé, yo nunca la he usado. No, queremos que comience ya. ¿Qué es esto supposed to be? Ese es lo que va a durar, una hora y media. En este, podemos despedir, podemos limpiar, podemos sanitar, ¿sí? Pues que se espere, que esté limpio, que se sanita así. Restore. Restore. We want it normal. Normal. Quick watch. ¿Tú want a quickie? Power. Power. ¿Y cómo quieres que se canse? Quick, 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 quick. ¿Puedes decir quick? ¿A 30 minutos? Oh, para lavar la china. Top rack. 63. Una hora y media. ¿En serio? 16 minutos. ¿En serio? Y esto es mi favorito. Oh, ¿tú, tú? Sí, sí, sí. ¿Está normal? ¿Está normal? Esto pasa cuando uno tiene una lavadora de platos. Normal, normal. Y no quiere lavar platos a mano. Vamos a ver, normal. Vamos a ver qué pasa. Ay, mi chiquito. Hoy parece un cura. Nada pasa. Peinado como cura. No, no hace falta tu moñito blanco aquí. No sirvió y la descompusiste. Ahí viene, ahí viene. ¿Tú quieres decir? Es que le pusiste delay. A ver, ábrele. Va a salir la mendiga espuma. A ver. Valentina, ¿puedes ayudarnos? No funciona nada. Tienes que clicar. Sí, sí. ¿Cierre? Ya, ya, pudieron. Tienes que clicar. No sirve esta madre. Pero eso viene, eso viene. Ahí está. ¿Y qué sabe? He hecho un arranque. Valentina, ¿cuál va a pasar? Baby, hoy nuestra Grace Grace cumple un año su dos... Ay, ya no sé lo que digo. Tenemos una mujer que se llama Grace Grace y nos ve todos los días. Y hoy cumple años su niño de dos años. Y lo puso en Facebook Live y el chiquillo, el chiquillo le hacía así. A comer un cake. Como un pan de chocolate y luego así unas caras de que no le gustaba. Que no le gustó, que no le gustó el pastel. Pero Grace quiere que le saludes al niño de dos años. Yo no. Le pide que Luis le mande un saludo. Ok, a un niño. No sé. Sí, dice, pero se me olvidó, wey. Se me olvidó el nombre del niño. Ven, que estoy ya, ándale. No, salúdalo, ándale. Que la batería se nos está acabando. Luis, ¿y qué tal que a lo mejor ella no quiere que digamos el niño el nombre del niño públicamente? Muchas, muchas felicidades al niño de Grace. ¿Dónde se encuentran ellos? En el sur de California. Saludos para el sur de California. Que tenga muchos, 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 muchísimos más años. Que llegue a los 150. No, tampoco. Qué aburrido llegar a los 150 años. ¿Te gustaría llegar a los 150 años aquí? Yo sí, ¿cómo no? Qué aburrido. ¿Por qué no? ¿Están cansados de la pinche vida tanto? Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños al niño, ¿ok? ¿A usted le gustaría llegar a los 150? A mí no, Luis. Imagínate llegar a los 150 años de vida. No manches. Una momia caminando. No. Pero Grace, feliz cumpleaños para tu niño. Ella nos ve todos los días. Ah, y su marido el otro día le regaló un carro nuevo del 2017. ¡Wow! ¡Uy, Grace, tú tienes un buen marido! Conseguimos uno de esos. ¡Cállate! Ay, baby, me duele la espalda. ¿Qué, baby? ¿Y eso por qué? Estoy editando videos, baby. Estoy editando videos y a veces la gente no... No nos toma tan en serio a nosotros los youtubers. No valoran nuestro trabajo mucha gente. Miro que la gente comenta a otros. Ay, que ya me aburrió tu video. Ya me aburrió tu vlog. Siempre haces lo mismo. Cocinas y cuidas tus hijos. Señora, pues también tienen que cuidar sus hijos. No, es que la gente espera de nosotros. De que siempre vivamos la vida en el yate. En el jet privado de Moscú a Milán y luego para Dubái y luego para Buenos Aires y luego a Estados Unidos. Pues no se puede tampoco así, baby. La gente quiere que los llevemos a una vida de fantasía. Sí, sí, es lo que pasa. Pero, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo podemos... O sea, la gente debe entender de que uno también tiene huesitos y unos echa peditos unos más que otros. Y uno tiene que hacer cosas también. De que no solo se vive la vida del glamour todo el tiempo. ¿Cómo te doy un chicle? Te huele la boca. A ti también. Pero te doy chicles. Dame otro. Yo necesito tres para masticar bien. Ay, 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 ay. Tómate bien este. No. Ya lo mastico Valentina. Pues ahí está la onda, mi amor. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Yo quiero ir a San Francisco? ¿Quieres ir? Para la gente quiere que lleguemos algo diferente. Si quieres ir a San Francisco, avísame para terminar de editar ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Piénsale, Eddie. Yo me tengo que ir a trabajar. Ya son las 10 de la noche. 10.15. ¿No será bonito el clima? Tú piénsalo. La batería se está descargando. Luego nos cuentas qué tal. Ok, perfecto. Ok, me voy a terminar de editar. Ve por luego. Hay dos videos de recomendaciones de profesionales. Perfumes, primavera y verano. Uno para hombre, uno para mujer. No se lo pierda. Seguramente esto ya lo está viendo hoy viernes. O ya lo miró. ¿Ok? Bueno. Luis nos va a dar una sorpresa. Si es que vamos o no vamos mañana a San Francisco. Pero quiero que nos lleves a lugares interesantes para mostrarles a la gente diferentes cosas. ¿Terminaste de hacer mi página? Obviamente la voy a que se como más. Es que acabó el presupuesto. Yo trabajo al día. Lo que van pagando, voy trabajando. ¿Sacaron los 500 pesos que me pagaste? Es que la estoy siendo vista por varias personas. 500 pesos, se acabó. Yo soy un prepago. No, no tan feo. Lo que van poniendo, voy trabajando. Voy a terminar de editar, baby. Ve, ve, ve. ¿Por qué no vas a hacerme piojito y arrascarme la espalda mientras tu papacito trabaja, gordo? ¿Por qué no vas a hacerme piojito y arrascarme la espalda mientras tu papacito? Decide dónde vamos. ¿Vamos?